No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, sea lo que voy Yo me recordé como ser de ti, no es casi perfecta Yo me recordé como ser de ti, no es casi perfecta No me recordé como ser de ti, no es casi perfecta ¡A la cámara! ¡Oh! Y así como ves, estoy riendo Será cuestión de suerte y quiero que empiezo a entender ¡Despacio, despacio, con nosotros! ¡Hala! 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 ¡Sí! ¡Uh! Tengo a presentar mi vida, ahora que empieza la acción ¡Mira! 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 pero eres nuestro estacionario me presento al copa la voz de español también a que es nois Pedro, te presento al señor don Macheo ¡Arientino! 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 Subtitulado Inferno En Grit Juntos Cambreras Me siento, te siento, te siento Tengo a presentimiento Y las mujeres no van a salir de la intuición Así está dispuesto a cantar Creo que empecé a entender Despacio, despacio, conmigo Nos gaseaban los tres tiempos de la sed Tengo el presentimiento de que empeza la acción Y las mujeres no van a salir de la intuición Las de la intuición Marcia, marcia Marcia, marcia Marcia, que me he visto que bailabas de bobos Venga, va Venga, voy a ir moviendo un poco Una distroteca noche Ahora que va a estar dormida Marcia Bailando, venga Venga Sergio, que los anabolizantes tiran ¿no? Aquí tenemos un representante de la marcha caribeña, venga ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy haciendo video no no y 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